Música Hablamos con el Secretario de Planeación Municipal quien respondió a algunas inquietudes frente a obras de construcción en esta capital La capital chocuana se encuentra en uno de los momentos en donde más obras de construcción se están realizando pero se puede apreciar que algunas de estas no cuentan con las precauciones para no afectar a la comunidad CNC Noticias habló con el Secretario de Planeación Municipal y esto fue lo que expresó frente a estos casos Quinto es una ciudad en construcción vamos a seguir adelantando muchas obras que van a generar mucho impacto en la comunidad la más importante de las que estamos proyectando la del sistema de alcantarillado sanitario X2 esta tiene un impacto importante sobre todas las vías construidas entonces por eso ustedes encuentran que muchas vías del centro de la ciudad están en mal estado porque no tendría sentido entrar a trabajar la obra sin tener los recursos para trabajar en la alcantarillada entonces estamos pendientes de eso lo que pasa con los ciudadanos la mayoría de los casos es que la gente desconoce la normatividad o se hacen los locos cada que un ciudadano utiliza una vía para en ella a copiar material o hacer mezcla se expone una sanción que está contenida entre normas urbanísticas entonces el acuerdo 08008 del 2002 establece que quien va a adelantar una obra debe tener el sitio para copiar sus materiales o solicitar a la administración municipal las construcciones que no cuentan con este permiso de planeación son sancionadas y la sanción es aún más grave si ocurre algún accidente a personas por culpa de estas nosotros, esa cuadrilla se encarga de revisar todas las construcciones que tienen o no licencia para adelantar su proceso constructivo cuando la gente se las da de vivo y no saca la licencia nosotros hacemos suspensión por una vez suspensión por dos veces y le generamos en la tercera vez con la policía un requerimiento a la persona porque cuando uno lo baila y cita y no tiene la licencia lo cita aquí a la sesión jurídica de planeación para que él haga un compromiso de sacar su licencia y hacer sus trámites regulares el problema de los trámites regulares no es ni siquiera la plata es que el proyecto que él está implementando tenga consigo las normas urbanísticas básicas por ejemplo, normas de sismo resistencia si usted no utiliza sismo resistencia después de tres pisos aquí nosotros exigimos que el proyecto tenga estudios de suelo porque necesitamos conocer si el suelo soporta el peso del proyecto que vamos a implementar ahí entonces si no lo tiene suspendemos si la persona persiste, insiste y si se hace la loca le generamos una multa una sanción y si continúa a pesar de la sanción continúa construyendo se expone a una demolición la pérdida total de la inversión que se haya hecho eso está contemplado en el decreto 1469 dentro del proceso de revisión de organización de la ciudad tenemos un grupo que es el grupo de espacio público y el grupo de cuidadores de ciudad entonces con esos grupos lo que nosotros entramos a ponernos en contacto con el dueño del predio para solicitarle que lo cierre si no lo va a construir para que no se vuelva un botadero de escombros y de basura en zonas muy céntricas de la ciudad o que adelante el proceso de construcción esos lotes generalmente los tienen para engordar entonces también se le se le sanciona a la persona que no mantenga limpio y bien cerrado el lote de su propiedad se espera que todas las construcciones de la ciudad estén previamente inscritas en planeación y así evitar accidentes cnc noticias en el marco de la cátedra por la paz un proyecto de post conflicto arranca con pie derecho en la institución educativa carrasquilla industrial docentes de la institución educativa carrasquilla en unión de la cárcel anayansi crearon un proyecto de resocialización el inicio de este proyecto fue con una misa que se llevó a cabo en la capilla del centro reclusorio de quipdo la verdad que una iniciativa interesante que nos han presentado los docentes de nuestra sede Ernesto Arias Arellano que funciona en la cárcel anayansi hablar de post conflicto es un tema de mucha actualidad es un tema de mucha pertenencia y yo lo planteaba en mi presentación a nosotros nos toca hablar desde dos tópicos hablarle de post conflicto a los internos a los que tenemos acá en nuestra sede Ernesto Arellano reclusos que trabajan en educación básica primaria es decir de primero a quinto y hablar de post conflicto en el carrasquilla en la industrial y en Alfonso López es decir vincularlos a ellas de manera diferente pero a este proceso de construcción de paz que queremos por eso dentro de este proyecto hay otro hay un subproyecto que se llama delinquir no paga en el cual traemos a los estudiantes de nuestra sede y de otras instituciones a que conozcan el rol de los reclusos para que ellos teniendo muy en cuenta la práctica de valores las fortalezas que hay en la familia no caigan en estos delitos en estos errores que le pueden captar estar recluidos estar privados de la libertad y como lo plantea el maestro Sergio hoy es una situación muy degradante para el ser humano este proceso está basado en la cátedra de la paz que ha implementado el gobierno nacional para todas las instituciones de Colombia estamos amparados y guiándonos por la cátedra de la paz el gobierno está legislando con respecto a esta situación pero yo lo decía aquí o sea hay una normatividad vigente que nosotros tenemos que aplicar en la institución es de ley pero hay otros fenómenos que son internos otros procesos que son internos o sea en la familia fortalecer el concepto de los valores y no teóricamente sino de práctica en la misma escuela hacer el mayor esfuerzo para una convivencia en paz para que esas situaciones tipo 1 tipo 2 y tipo 3 que reza nuestro manual de convivencia no se estén presentando tan repetidamente y tratar de mediar todos esos conflictos que se presenten de la mejor manera porque nosotros decimos que somos una familia tanto los carrasquilleros los quidoseños y los chocuanos somos una familia entonces no podemos estar cayendo en roces una cantidad de fenómenos que nos llevan a tener distancias y a veces hasta agredirnos pero hablando de otro lado es muy claro tener en cuenta que se habla de paz se firma un convenio se firma un proceso de finalización del conflicto que lleva más de 50 años en nuestro país pero siguen otros actores que todavía tienen que hacer parte de este proceso de paz falta el ELN falta la BACRIN falta una cantidad de grupos que han ido saliendo pero además de eso falta que internamente nosotros pensemos en la construcción de una paz verdadera yo estoy convencido de que la educación es uno de esos caminos sino que hay otros aspectos que necesitamos que nos refuercen para nosotros llegar a decir desde el Carraquilla estamos aportando con este componente para la paz y este ya es un inicio para eso aquí hay dos aspectos uno hubo una convocatoria buena porque conocí el proceso de convocatoria a entidades a personajes pero ahora que llegué aquí al escenario me decían que había otro que había un no un evento en la primera como que cambio de mando algo así entonces por eso hay muchos que se han excusado porque no podían asistir a los dos pero nosotros tenemos que seguir insistiendo siempre van a haber dificultades pero nosotros seguimos haciendo uno, dos, tres eventos hoy tenemos al maestro Sergio Mosquera con una conferencia interesantísima después vamos a presentar a otros actores el doctor Modesto que es el encargado de postconflicto en la gobernación también nos ha abierto sus puertas vamos a tener un segundo conversatorio con él y llegará un momento que esto va a estar lleno no solo de estudiantes y profesores sino de la comunidad en general porque tenemos que seguirle apoyando a esta construcción de paz que repito debe ser colectiva se trabajan las diferentes temáticas que buscan fortalecer y potencializar las habilidades que tienen los internos como personas sujetos de derechos independientemente de su condición de interno entonces fortalecemos cada una de estas partes de estas áreas para que ellos una vez salgan de ese lugar puedan salir a la vida actual a enfrentarla sin necesidad pues de ser como tan estigmatizado o por lo menos salir con una resiliencia tan alta que no les afecte tanto esta situación trabajamos con las diferentes dependencias dentro de la institución pero también se articula con la defensoría del pueblo y la casa de la justicia entre otras instituciones el proyecto tendrá una serie de actividades con el fin de vincular cada día a más personas cnc noticias somos el canal de nuestra gente y usted aquí obtiene la información que debe conocer pausa y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos